¡Suscríbete! 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 ¡Luchadla bien, cabrones, que no se os vayan! ¿Como dice? ¡No! ¡Venid arriba! Precio de mi cabeza ¿Quién lo cansa? ¿De qué habla de más sin saber lo que pasa? Nunca digo más de lo que hace voy Al que me traicionara no sería nada nuevo Y aquí estamos con trabajo y con dos huevos Emitando la guadaña desde España hasta Marruecos ¿Cómo es? Desde España hasta Marruecos Desde España hasta Marruecos Todos Desde España hasta Marruecos Desde España hasta Marruecos Nuestros huevos, chavales ¡Gracias!